MIRC México, impulsada por la curiosidad e innovación científica, reafirma su compromiso con la sociedad al enfocarse en el desarrollo de la compañía, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, gracias al trabajo que realiza desde sus diferentes divisiones de negocio. Desarrolla tecnologías que mejoran y prolongan la vida de las personas desde su área de cuidado de la salud o healthcare, mientras que desde la división Life Science o Ciencias para la Vida, ofrece soluciones a la comunidad científica e innova constantemente con materiales de alto desempeño. Actualmente, la compañía farmacéutica cuenta con una planta de producción de última tecnología en nuestro país, que está avalada por las autoridades más importantes de salud en el mundo, con la cual es capaz de exportar a 43 países de Asia, Europa, África y Latinoamérica.